Ya no creo, ya no veo, porque ya no pienso en eso Esa luz que está dentro, se ha extinguido por completo Son tus ojos, es tu cuerpo, esa boca que besaba Se ha cerrado, ya se ha ido, me has dejado tu fantasma Voy perdido, confundido, voy buscando una salida Esos besos, no los tengo, ya no duermo, ya no siento Fueron días, esas noches, ese tiempo dulce y claro Se ha borrado, está muerto, ya no quiero estar despierto No me digas así, no me oyes así, es un crimen lo que has hecho Cuando llegue el final, hablaré con tu voz A esa voz que solo es el silencio No me dejes así, no me dejes aquí Sé que todo se ha perdido, el tiempo se acabó Y hay que decir adiós, y ya no, no puedo hacerlo Ya no creo, ya no veo, porque ya no pienso en eso Esa luz que está dentro, se ha extinguido por completo Son tus ojos, es tu cuerpo, esa boca que besaba Se ha cerrado, ya se ha ido, me has dejado tu fantasma No me digas así, no me oyes así, es un crimen lo que has hecho Cuando llegue el final, hablaré con tu voz A esa voz que solo es el silencio No me oyes así, no me dejes así Sé que todo se ha perdido, el tiempo se acabó Y hay que decir adiós, y yo no, no puedo hacerlo No me oyes así, no me oyes así No me oyes así, no me oyes así Gracias.